Para aquellos que veneran el noble arte del boxeo y para los apasionados del deporte en su conjunto, existe un enfrentamiento que trasciende las palabras. Una colisión de titanes que nos sumerge en el corazón mismo de la competencia humana. Prepárense pues para una narración que los transportará a un mundo donde la tensión, la emoción, la alegría y la tristeza se entrelazan en una danza inigualable. Los invitamos a embarcar en una montaña rusa de emociones, donde el enfrentamiento entre dos de los más grandes exponentes de la categoría, Juan Manuel Dinamita Márquez y Timothy Bradley, se erige como un acontecimiento sin parangón. Su fama y habilidades les habían catapultado al Olimpo del boxeo, y sus respectivas historias y batallas prometían una confrontación titánica que dejaría huella en los anales de este noble deporte. Permítanme retroceder en el tiempo. Sumergirnos en el contexto que da vida a esta pelea, pues su significado trasciende lo meramente deportivo. Dos titanes, dos leyendas en ciernes, ambos en un momento de sus carreras donde podrían doblegar a cualquier oponente en su categoría. El público anhelaba y necesitaba que estos dos colosos se enfrentaran, pues comprendían que esta contienda era crucial para el destino del boxeo. Timothy Bradley, un joven velocista en el cuadrilátero, emanaba un hambre inextinguible por la gloria. Sus ojos brillaban con la determinación de un guerrero. Para él, enfrentar a Juan Manuel Márquez significaba la batalla de su vida. Márquez, situado en el podio de los tres mejores de la categoría, no solo representaba un obstáculo formidable, sino también la oportunidad de brillar. Bradley poseía un estilo en el ring que destilaba inteligencia y agilidad. Sus golpes eran precisos y su rapidez era su distintivo. El público lo adoraba, no solo por la fuerza con la que sus puños impactaban contra la humanidad de sus rivales, sino por la destreza con que los lanzaba. Además, una ventaja no menospreciada era la diferencia de 10 años de edad y un récord impecable de 30 victorias sin derrotas. Juan Manuel Márquez, por su parte, ostentaba un récord de 55 victorias, 6 derrotas y un empate. Venía de contiendas titánicas contra su archirrival, Manny Pacquiao, en las cuales el último capítulo de la saga culminó con el mexicano propinando un knockout al filipino. Aunque mantenía una forma física envidiable, su apogeo parecía quedar atrás en el tiempo. En esta encrucijada, la pelea se vislumbraba como un día gris para el pueblo mexicano, pues las apuestas y las predicciones se inclinaban a favor del estadounidense, gracias a su resistencia, velocidad y agilidad, elementos que alcanzaban su cénit en ese momento de su carrera. La fecha señalada para esta épica batalla fue el 12 de octubre de 2013, en la ciudad de Las Vegas, Nevada. En juego, el campeonato mundial de la OMB en la categoría de peso welter, título que ostentaba el estadounidense Bradley. El mundo entero esperaba con aliento contenido este choque de titanes, sin imaginar la epopeya que estaba por desplegarse sobre el cuadrilátero. Quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte al canal para más odiseas campales. Comencemos la crónica de esta encarnizada contienda. Desde el inicio, se palpa la tensión en el ambiente. Pocos golpes se lanzan, cada uno cuidadosamente calculado. Los dos púgiles miden sus movimientos, desplazándose con destreza en el cuadrilátero. Márquez, astuto, opta por emplear sus uppercuts, para sumar puntos sin buscar el knockout, mientras Bradley, tranquilo, mantiene su guardia alta y juega al juego de bajarla en momentos oportunos. El segundo asalto se inicia con Bradley mostrándose animado, desplegando una agilidad que se asemeja a la de una gacela. Entra, ataca y se retira rápidamente, mientras Márquez, algo sorprendido, busca conectar. Pero su movimiento es limitado. El intercambio brutal al final del asalto favorece a Bradley, otorgándole valiosos puntos. El tercer asalto presenta a Bradley moviéndose con rapidez, mientras Márquez intenta noquear, consciente de su desventaja en las tarjetas. A pesar de algunos golpes certeros, no logra mandar a Bradley a la lona. El cuarto round presencia un giro en la contienda. Márquez descubre cómo vulnerar la defensa férrea de Bradley. Sus uppercuts comienzan a surtir efecto, dejando al estadounidense tambaleándose. El mexicano recorta distancias con su oponente. En el quinto asalto, Márquez toma las riendas de la pelea, aunque Bradley propone intercambios desafiantes. La veteranía del mexicano le permite contrarrestar los embates de su rival y cerrar el round con un ataque contundente. Llegamos a la mitad de la batalla y la incertidumbre se cierne sobre el ring. Márquez ha logrado imponer su dominio, pero Bradley, con su agilidad y defensa envidiable, evade gran cantidad de golpes. La tensión en el recinto se siente palpable. El séptimo asalto muestra a un Márquez algo fatigado, consciente de la necesidad de reservar energías. Bradley, por su parte, decide atacar, pero sus estilos chocan debido a las diferencias en sus ritmos. El poder de Márquez podría noquear a su rival, pero Bradley mantiene la distancia y la acción es limitada. El siguiente episodio ofrece un espectáculo cautivante. Bradley baja su guardia, intentando atraer a Márquez, quien, con astucia, evita caer en la trampa. Aunque solo logra conectar un par de golpes no decisivos, estos causan estragos en su oponente. Quedan pocos rounds en la contienda, y Márquez ha logrado conectar con efectividad, aunque no ha conseguido su ansiado knockout. Bradley mantiene la distancia, y las diferencias en el marcador no son notables. Llegamos al décimo asalto, el cual alcanza su punto cúlmine. Márquez logra conectar los golpes más certeros, pero Bradley se mantiene firme. El mexicano, aunque dominante, no puede noquear a su rival, quien resiste como un verdadero guerrero. El penúltimo round ve a Bradley salir con confianza, pero Márquez lo castiga con ferocidad. Sin embargo, el mexicano también recibe golpes poderosos que lo afectan notablemente. Llegamos al último asalto y suena la campana. Esta noche difícil para ambos púgiles llega a su clímax. Márquez despliega todo su arsenal en busca del knockout, pero Bradley se mete en los intercambios. Su defensa rosa la perfección. Un golpe casi hace caer a Márquez, pero afortunadamente la campana suena. La pelea se resuelve en las tarjetas, y gracias a la inquebrantable defensa de Bradley, los jueces votan a su favor. Sin embargo, la victoria no es unánime, y muchos consideran a Juan Manuel Márquez el vencedor. El recinto se divide entre abucheos y aplausos. Este enfrentamiento marca el final de una era, donde Márquez comprende que ya no puede competir al más alto nivel, mientras que Bradley deberá enfrentar desafíos aún mayores para mantenerse en la élite del boxeo. El mexicano aceptó su derrota con la dignidad de un verdadero caballero, mientras que el estadounidense emergió como el victorioso de Las Vegas. Sin embargo, sus rostros y cuerpos mostraban las secuelas de una batalla épica. Los expertos quedaron sorprendidos por la capacidad del guerrero azteca para infligir tanto daño y brindar un espectáculo inolvidable a los apasionados seguidores del boxeo. Esta noche fue mucho más que palabras. Cada asalto fue una metáfora de una guerra mundial en sí misma. Ambos púgiles se entregaron por completo, demostrando sus habilidades, y a pesar de las circunstancias desfavorables para Juan Manuel Márquez, plantó cara a sus detractores y logró hacer tambalear a Timothy Bradley. Hoy en día, ambos boxeadores han colgado los guantes, pero esta pelea perdura como un ejemplo vivo de que en el boxeo, nada está predeterminado. Aunque ambos son recordados por sus actuaciones memorables, es innegable que el mexicano es considerado una leyenda y uno de los mejores de su categoría en su época. Muchos sostienen que no debería haber perdido esa pelea. ¿Tú qué opinas? ¿Presenciaste este enfrentamiento? Comparte tus pensamientos en los comentarios.